Bueno, es feriado, pues todo el mundo ha estado... Ayer para todo el mundo fue como un viernes. Para nosotros no trabajamos. Hoy estamos aquí frente a ustedes. Y bueno, empecemos porque, por cierto, ayer muchos eventos se dieron, la gente salió a las calles. Claro, para mucha gente este fin de semana ha sido un fin de semana largo. No para nosotros. Pero ayer hubo una fiesta cochinola, esta fiesta de reggaetón que se celebra en diversos lugares de Lima y que va muchísima gente de la farándula. Pero lo que nos llamó la atención fue ver a algunas personas solas, ¿no? No como, por ejemplo, Alex Blas, que fue con su recién estrenada esposa. Hubo gente que fue en pareja. Hubo gente que terminó... Uy, Vanessa López, no se pierde una fiesta, ¿no? La vez de tomate. Ni una fiesta. Salió, pero un poco más cargada porque ya no sé si eran los tacos o lo que había bebido. Pero vayamos con eso. Hasta Samara estaba ahí. Oye, ¿qué le pasó a Vanessa López? Oye, pero lo que sí noto es que su acompañante tiene un parecido físico a Tomate Barraza. Ella los busca bien parecidos, creo. Bueno, excepto de esa. Pero mira, bueno, los pantalones están de moda, pues, la chica. Pero él casi, casi la remolca. No es que la lleve de la mano, la lleva remolcando. Pero miren esas confianzas, ¿no? Ella le dice, mira, ya no puedo caminar, me duelen los pies. Y él intenta cargarla, pero parece que ella está un poquito pesada. Ahora se quitó los zapatos, pero él, miren, él tiene... Miren, miren, ¿no tiene un parecido a Tomate Barraza? Mira, un aire, un airetón bastante grande a Tomate Barraza. A esa Vanessa tampoco se pierde una. Mírenlo ahí, de espaldas yo diría estomate. No, tampoco su primo hermano. No, no, pero sí se parecen. Y va, la lleva de la mano con unas confianzas. Después todos dicen, no, es mi amigo, no pasa nada. El David bien sonriente con las amigas que le cayeron al grupo, ¿no? ¿Y dónde estaba? Yo pensé que por ahí estaba Cassandra. Pero no, no, se fue a cochinola solo, ¿no? ¿Eh? ¿Ah? Solteroski, solteroski, ¿no? Tiene tiempo solteroski. ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es el riesgo, pues, que se corre cuando uno es conocido y te vas sin tu pareja a un evento público donde cualquiera se te puede acercar, chica, chico, ¿no? ¿Quién está ahí bailando? ¿La Samara? Samara y su nuevo trasero. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pero a propósito de Samara, tenemos que hablar de algo sobre Melissa Klug. ¿Se acuerdan que nosotros anunciamos que Melissa Klug estaba embarazada? Y lo afirmamos. ¿Pero por qué lo afirmamos nosotros? Porque si bien es cierto, nosotros no mostramos documentos confidenciales, pero nosotros tuvimos acceso a la información que nos indicaba que ella estaba embarazada. Y previo a esto, vamos a la fuente. Le preguntamos a Melissa Klug si ella estaba embarazada y nos lo confirmó. Pero nos dijo que ella no podía hacerlo público todavía porque quería esperar a cumplirse, pasar los tres meses y recién anunciarlo. Pero nos dijo, ustedes tienen la información, yo no puedo decirles que no lo saquen. Y eso lo hicimos los primeros días de junio. El 7 de junio, mira. Después de haberlo deseado, de haber expresado públicamente sus ganas de volver a ser mamá, Melissa Klug está embarazada. Nosotros no dijimos, perdón, estaría embarazada. No lo soltamos como un rumor, escudándonos en el verbo condicional. No, 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 no. Dijimos, está embarazada. ¿Por qué lo dijimos? Por supuesto que no les vamos a contar todo el proceso de confirmación de fuente que tenemos. A nosotros nos llega mucha información verdadera y real. Cuando te decimos algo, claro, no te vamos a sacar un documento, pero vamos y te preguntamos, ¿es cierto que estás embarazada? Fue el caso también de Samantha Batallanos. Tuvimos acceso a información privilegiada y por eso vamos y le preguntamos, ¿tuviste una pérdida? Entonces, y esta vez, pues, Melissa, ¿qué nos contestó? ¿Dónde está la prueba? Del 7 de junio de este año. Nuestro productor periodístico le preguntó a ella y ella se lo aseveró. Mi embarazo no es algo que lo puedo gritar. Así yo quisiera gritarlo, no puedo. No puedo autorizar, no puedo salir, no puedo nada, porque ni siquiera mi mamá, ni mis hijos, ni mi abogado, ni nadie sabe. Pero nosotros, como programa, y por eso te lo comento, con la información que tenemos, Magali va a comentar. Nos hemos enterado que Merisa Club está embarazada. No vamos a pasar ni un papel, no te preocupes. Ya, eso es lo único. Ya ve, fuimos y le preguntamos si no lo negó. Dijo, claro, es cierto, estoy embarazada, pero no lo sabe nadie. Pero claro, no puede evitar que nosotros lo comentemos, porque es una información que nosotros tenemos en la mano. Y, por supuesto, vamos a la fuente, lo confirmamos. No es que agarramos y soltamos una noticia porque nos la enteramos en el mercado, porque alguien nos lo contó en los pasillos. No, pues, hay que verificar. Hay que verificar siempre la fuente, de dónde viene, porque se trata de una noticia importante. Así es como lo dimos. Así que cuando ya Merisa pudo por fin anunciarlo, ya era una noticia que nosotros la habíamos dado. Eso solo era como lo de Meyer, ¿no? Que ya nosotros lo dijimos, y luego él mismo, a través, no él, pero a través de Arturo Pomar, se confirmó la noticia. Bueno, ahora vayamos a otra nota. Vamos. Yo creo que, atención, Tilsa, tienes que escuchar todo esto. Tú tienes que estar bien tranquilita porque te vamos a contar algo. Si tú creías que tu Jackson Mora era súper romántico y cuando te escribía en redes sociales cómo esas palabras bonitas, donde expresaba un sentir amoroso, donde contaba cosas muy lindas, muy bonitas, vinculadas a ustedes, pues si tú creías que él lo creaba de su cabecita y que él lo escribía con sus manitos, todo salido producto de su creatividad e imaginación, pues te equivocas. Porque acabamos, acaba de venir el que era su community manager, el community manager de Jackson Mora, que nos ha mostrado pruebas de que el que le escribía todos los mensajes amorosos al Jackson Mora era él. ¡No! Y la Tilsa todavía después, cuando Tilsa le contestaba y le decía, ¡ay, qué lindo lo que me has escrito! Ya sé que tú no eres de hablar, pero nunca dejes de escribir así. Bueno, Tilsa, qué pena me da, no sabes decirte que lo que te escribía él no le salía del bobo, le salía del cerebro y de la creatividad de otra persona que trabajaba para él. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me das! Pero bueno, ¿qué podemos esperar? La ex amante Loco Vargas debería de estar agradecida que este hombre se casó con ella. Porque, disculpen, este es un país bien machista. Bien machista lo es. Así que, bueno pues, se casó contigo. ¿Qué esperas? Que también los mensajes de amor te lo escriba él. No le da para tanto, pues es boxeador. ¿Qué quieres? Tilsa, siéntate porque con esta noticia te va a dar un patatús. Porque si pensabas que este mensaje amoroso por tu cumple te lo escribió realmente tu peor es nada, Jackson Mora. Te equivocas. Desde hace tres años que nuestros caminos se juntaron. Todos los días se volvieron especiales y únicos a tu lado. Este será tu último cumpleaños como soltera, ya que en tan solo días uniremos nuestras vidas para siempre. Estar a tu lado me hizo entender lo bonito que es el amor. De con... Me pidió hacer unas dedicatorias. Unas dedicatorias que eran para su mujer, para su esposa. ¿Y tú hacías eso? Claro. ¿No lo escribía él? No, lo hacía yo. El cerebro de esa emisiva es Claren Anderson, el community de la página de las peleas de tu pelado. Quien le aseguraba le hacía la gauchada con los mensajitos románticos que emocionaban a Tilín, Tilín. Me hiciste moquear. ¿Cómo haces para escribir tan bonito, mi amor? Te juro que no sabes cómo me siento en mi corazón cada palabra que me escribes. ¿Eso es lo que le manda él? Claro, eso es lo que su señora le mandaba. Pero obviamente todo lo hacía yo, ¿no? Ya me di cuenta que escribes mucho mejor de lo que hablas. Es tu forma de comunicación. Escríbeme siempre. Nunca dejes de hacerlo porque lo siento dentro mío, en mi alma. Pero no sería el único mensaje. Según este patita, lo hizo en cuatro publicaciones románticas para que Jackson corte y pegue en sus redes sociales. Pucha, Tilza. A esas alturas, yo no le creo ni el discurso que te dio en la boda. Se lo habrá escrito su community. Mejor veamos el mensaje por su aniversario. Te convertiste en mi amor platónico. Pero hoy eres mi amor, la mujer de mi vida, mi futura esposa. Me gustaste desde siempre, pero aprendí a amar cuando te conocí como persona. Felices tres años, mi amor. A la pobre Tilly le vendieron gato por liebre. Porque al parecer Jackson con las justas escribe su nombre. Y con errores ortográficos. Pero a pesar de que Claren le ponía bobo los mensajes, el terco Mora lo habría tratado de manera humillante por reclamarle su salario por su chamba. Oye, no me estés jodiendo porque te voy a mandar la rec... Te estoy diciendo. Ya me estás llegando al p... A ver, te estoy volando, no me jodas. Fuera rec... Mal p... Donde te vea te voy a sacar la... J... Traidor de mierda, basura, exc... Sé de dónde encontrar ti... Te voy a encontrar, mal p... Ese audio y el chat, que son completamente deplorables y denigrantes, pertenecen a un Jackson Mora nada romántico, insultando a su ex trabajador, Claren Anderson, que afirma trabajó ocho años con el esposo de Tilsa. Ocho años donde asegura habré recibido este tipo de maltratos. Que agradezca que soy público porque si no hace rato te hubiese apagado, huev... Hace rato. Simplemente le he pedido de buena manera. Monstruo, ¿cuándo me vas a pagar Jackson? ¿Cuándo finiquitas, no? Y él reacciona de esa manera. Creo que más le molesta que le cobren. Mi trato con él no ha sido tan bueno que digamos, o no ha sido nada bueno, mejor dicho, porque siempre ha habido hostigamiento de su parte. Yo siempre me he limitado a hacer mi trabajo, a cumplir con todo lo que se me ha pedido. De su parte, sin embargo, he recibido siempre hostigamientos, maltratos, tratos arbitrarios. Y hasta amenazas. Lo peor, según el ex trabajador del pelado, fue cuando le reclamó por dinero que aún le debe y por sus derechos por haber trabajado para su empresa. Te voy a poner un solo adjetivo. Eres un súper malagradecido, fariseo, mala persona. Eso eres. Es ser c******. Te dejo ser, papi. Haz lo que tú quieras. Claren Anderson no entiende la doble personalidad de Jackson Mora. Agresivo a la hora de insultarlo. Y dice que una mansa paloma, cuando le pedía mensajitos para Tilsa, que debe estar agarrando a esa venancia. Alguien quedarse en el canso. Era el romántico que aparentaba. Pala, ¿en qué más te habrá mentido? Para no creerlo. Miren ustedes, este chico que trabajó con él y que ahora lo denuncia porque dice que al cobrarle el sueldo que él cobraba, etc., no le ha pagado. Entonces, él nos ha contado que todo esto ha pasado. Era su community manager y una persona de muchísima confianza. Porque para que tú le encargues que te escriba, por ejemplo, para el aniversario de Tilsa, Tilsa se creyó que esto venía de la imaginación y del amor que su Jackson sentía por ella. Pero él no sabía ni escribir dos palabras, ni siquiera ni hablarlas ni escribirlas. Entonces, ¿qué le dice? Le dice a su community manager que le escriba una dedicatoria. Así le escribe la dedicatoria porque le pide acá, le dice, ¿dónde está? Le dice, monstruo, ¿estás? Sí, monstruo. Papi, necesito una dedicatoria. Mañana cumplo tres años con Tils. Ok, le dice, ok. Y ahí le envía, le dicen el audio, parece lo que ha escrito, y Jackson le dice, muy cursi para mi estilo, papi. Bueno, no sabemos qué más dicen los audios. Y luego, él le hace un texto y le dice, ¿está bien así? Y él le dice, ese soy yo. O sea, reconociendo que ese es su estilo, o sea, ese soy yo. Entonces, lo copia y lo pega, tal cual, ahí está. Tal cual le manda este chico, ahí está copiado exactamente, solo le añadió un corazoncito, ¿ya? Pero hasta el te amo le pone, hasta el te amo. O sea, no puedes decir te amo, sencillamente, si no puedes estructurar dos o más palabras o una frase coherente, si no puedes escribir una dedicatoria. Entonces, ya, pues, no escribas nada, no le pongas nada. Y si le quieres escribir algo en redes sociales, bueno, le pones la única palabra que te salga del corazón. Te amo, o no sé qué, o cualquier cosa, lo que sientas. Y no solo eso, en el cumpleaños de Tilsa también le escribió otro mensaje. Todo así, confirma, le dice, ¿no? Le pone, le manda y le dice, confirma. Y le dice, D-C-C-S-M. Ya sabemos todo lo que significa, ¿no? C-S-M, ¿ya? Y luego, miren, después hay otra, una dedicatoria. Ah, este se le pidió la dedicatoria. Y luego, esto que hace me parece bastante irrespetuoso. A mí me parece irrespetuoso. Porque no estás hablando de tu agarre de fin de semana. No estás hablando de una bebita a la que estás cortejando. Estás hablando de tu esposa y mereces respeto. La mujer con la que tú estás merece respeto. La mujer con la que tienes una relación de compromiso merece respeto. Así se llama Tilsa Lozano. Porque si tú no la respetas, ¿quién la va a respetar? Y él, después de leer y después de postear, le reenvía lo que Tilsa le ha dicho a él. Y Tilsa le pone enamorada, creyendo que su Jackson Mora le ha escrito palabras tan bonitas. Le dice, me hiciste moquear. ¿Cómo haces para escribir tan bonito, mi amor? Te juro que no sabes cómo me siento en mi corazón cada palabra que escribes. Y todavía miren este elogio. Ya me di cuenta que escribes mucho mejor de lo que hablas. No te ilusiones, Tilsa. Ni escribe ni habla. Esa es tu forma de comunicación. Escríbeme siempre. Nunca dejes de hacerlo porque lo siento dentro mío en mi alma. Ay, vaya, pero ya votó al community que le escribía. Ahora debe estar en problemas o buscando uno que le sirva para los mismos fines. Ay, pobrecita me da pena. Porque a mí que me escriban mal no importa, pero que sean sinceros y que me lo escriban. No que mandes a otra persona a escribirle. Ah, no, qué falta de respeto. Además, ponerla en entredicho con este hombre que era su empleado. O sea, decirle, mira, mira, mira lo que me ha contestado. O sea, se la creyó, se la creyó. ¿No? ¿Te imaginas ese chico cuando la encuentre en una reunión a ella, la mire y dirá? Es burlesco. Ay, si supieras, pobre ingenua, ¿no? Que yo te escribo los mensajes. O sea, es horrible. Eso se hace cuando uno tiene 15 años, ¿no? Un chico que no sabe escribir le dice al otro y escríbeme una nota para mi enamorada. Pero a esa edad. No, por favor. En fin. Creo que ella se lo merece. Ella se merece eso. Ah, y Jackson, ¿habla? Ah. ¿Habló para nosotros sobre eso? ¿Y qué dijo? A ver. Usted nos ha dicho que él también, pues, te hacía los mensajes que tú le escribías a ti. Eso es totalmente falso. Lo que sí le pedí es que me lo edite porque el chico escribe bien, ¿no? Oye, como éramos amigos, edítalos para que no haya errores ortográficos ni nada de eso, ¿no? Porque él es periodista. No lo veo nada de malo. Que yo, a una persona de mi confianza, algo que voy a poner públicamente, me lo edite. No sabe lo que es edición, ¿ah? Edición no es eso. Porque en ningún momento vemos en la secuencia del WhatsApp que él envía un texto, aunque sea con faltas ortográficas, y que él le diga, oye, corrígemelo. No, no vemos, no. No nos mientas, pues, no nos vas a engañar a nosotros. Ay, por favor. Imagínate, además, no va a interpretar tus sentimientos otra persona, pues, porque para eso está uno, para hablar de sus sentimientos, como los debe de hacer. ¿Qué más? ¿Qué? Y le he pagado durante los ocho años, y le he pagado muy bien. Y tengo todos los recibos y todo, ¿no? Claro, pero el hecho de haberle pagado te da este derecho de insultarlo, de amenazarlo. Pero no le he insultado, brother, no le he insultado. Mira, Claren ha sido mi amigo. Ha habido un trato, sí, mutuo. Yo también tengo mensaje, pero yo no me voy a poner a presentarte ningún mensaje ni nada. Ha sido mutuo el trato, ¿no? No, no le debo dinero, hermano. Yo le pagaba un sueldo y le pagaba una bolsa por cartelera. Bueno, ese es un problema que tendrá que arreglar, porque si era tan amigo suyo, ¿no? Y además le mandaba escribir textos tan privados, pues, por lo menos que tenga algo de consideración. Porque si hubiera, además, hemos escuchado los insultos que le hace. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Es el hombre que se casó con Tiza. O sea, vamos a un corte. Y cuando regresemos, una seria denuncia contra que tiene el novio que ha hecho público, la ex bailarina Cindy Marino. Ella la recordamos, tristemente, por un ampay con un jugador de fútbol llamado Hamilton Prado, que en ese tiempo estaba casado. Volvemos. Ahora sí, y esta es una denuncia tremenda y es un alerta para alguien que alguna vez fue una bailarina conocida. Cindy Marino, que ella estuvo en muchos titulares por un ampay que le hicimos a ella con un jugador de fútbol ya desaparecido del ambiente llamado Hamilton Prado, que en ese entonces del ampay estaba casado, tenía pareja. Entonces, Cindy Marino han pasado los años, estaba desaparecida y de pronto aparece en redes sociales presentando a un novio muy orgulloso a ella, este señor llamado Ricardo Millán Burneo. Bueno, nosotros queremos advertirle que hemos visto y revisado que tiene muchas denuncias por violencia psicológica contra tres de sus exparejas. Tres de sus exparejas. La última en enero de este año, hecha por parte de una de ellas. Él tiene hijos con la primera esposa también, con la primera pareja, mejor dicho, y todas relatan algo parecido. Es a Amelie Hidalgo, la mamá de su último hijo, quien además nos ha dado testimonio de parte. Esto es una advertencia. Ella la hemos consultado, por supuesto, y parece hacer caso omiso de estas denuncias, que son un llamado de alerta. Una persona que tiene esos antecedentes tan agresivos no puede haber cambiado de la noche a la mañana, pues Cindy. No hay que ser ciegos tampoco. Nosotros hemos ido a preguntarle a Cindy y a decirle, a informarle de esto, pero ella como que le resbala todo y dice, estoy bien grandecita para saber con quién estoy. Bueno, suponemos que eres bien grandecita, pero sin embargo siempre este tipo de comportamiento hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque guerra avisada no mata gente, como decimos bien nosotros. Porque si ya tienes estos antecedentes, tienes que irte con cuidado. Tienes que ir, si no te diste cuenta antes, pues ahora, con todas esas denuncias, tú dices, es un patrón. Y los patrones rara vez cambian, a menos que la persona, pues, se haya superado a sí mismo, haya tenido cambios importantes en su vida, haya ido a terapia, haya realmente querido cambiar comportamientos. De lo contrario, va a repetir esos patrones. ¿Pero si sabes el trato que él tenía con las madres de sus hijos y con la aún esposa? Tengo conocimiento de muchas cosas. Igual los temas pasados de su vida pasada es algo que, con lo que yo veo, a mí me basta y me sobra para yo poder ser tranquila, ¿no? La última denuncia es en abril, 10 de abril. Sería bueno que investigue bien sobre el tema. Yo, la verdad, no voy a hablar por Alonso, son temas de Alonso. Estoy bien grandecita como para saber, darme cuenta de quién es quién. Obviamente, antes de yo estar con una persona e iniciar una relación, ya que tengo una hija también, tengo que saber con quién me estoy metiendo. Si no, yo no he decidido el paso que yo he dado. Ay, dice que ella tiene que saber antes de iniciar una relación con quién se está metiendo, si no, no hubiera dado el paso. Pero parece que investigaste mal, mamita, bien mal, porque no te alteraste de todas esas denuncias. Y una persona que tiene la primera mujer, la segunda mujer, la aún esposa, porque el hombre está casado con una ciudadana que no ha querido hablar, creo que es extranjera, ¿no?, que no ha querido hablar porque dice que todo lo está viendo su abogado, pero sin embargo, ahí están las denuncias que ella ha hecho. Entonces, no es poca cosa. Siempre hay que mirar esto como banderas rojas, siempre. Las banderas rojas nos avisan de algo. Y después, cuando pasen los primeros tiempos, de que los hombres a veces, mucho narcisista se porta como un caballero, atentos, cordiales, amorosísimos. Pero luego, poco a poco, cuando esa relación comience a hacerse un poquito más extensa, la convivencia sea más seguida, pues ahí definitivamente esos hombres vuelven a sus patrones antiguos, ¿no? Ella dice que es una mujer con carácter y que si algo le pasaría como le ha pasado a estas otras mujeres, por supuesto que ella no se va a dejar. ¿No te da miedo que en algún momento empiece a pasar contigo, Cindy? Hasta el momento yo estoy bien. El día que suceda un levantamiento de voz, yo sí soy una mujer que tiene carácter y tomaré la mejor decisión. Y no voy a estar jamás al lado de una persona tóxica, de una persona dañina, de una persona violenta. No, eso conmigo no va a pasar. Si pasó con ellas, qué pena. Si pasa con muchas mujeres, qué pena por las mujeres que lo aguantan. Si ves un historial como el que ves, uno se va a imaginar lo peor. Aparte de que denunciar es gratis. Cualquiera va a la cometería y pone una denuncia X. Puesto a su comentario, como está que estoy diciendo, podría decir, oye, pero si denuncian es por algo. Claro, si denuncian es por algo, ¿verdad? Por algo encima deben de tener sus respectivas pruebas. Ahí hemos escuchado una conversación horriblemente nada alturada, bastante insultante. Entonces, yo creo que hay que irse. Nosotros cumplimos con poner esto al aire. Esta mujer nos ha buscado porque además tiene problemas de manutención para su menor hijo. Entonces, definitivamente un hombre tiene que portarse también a la altura de las circunstancias. Tú como mujer tienes que ver cómo se porta con sus parejas anteriores, cómo se porta con sus hijos. Porque un hombre no puede ser mezquino con los hijos. No puede comportarse de esa manera. Cómo es como padre, eso dice mucho de una persona. Pero bueno, si ella quiere hacer oídos sordos, es su problema, no el nuestro. Porque ahora tenemos a Laura Borlini acá. Y con Laura vamos a psicoanalizar a Alfredo Benavides. ¡Qué difícil! Y su comportamiento, que además, Laurita, es el comportamiento de muchísimos hombres. No solo de 50 años como él, sino de 30, de 40, de 20. Es increíble. Y lo escucho muchísimo en el consultorio. El miedo al compromiso. El típico miedo al compromiso que tienen muchísimos hombres. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué nadie le está poniendo un revólver para que esté conmigo? Ya, déjate fluir. Déjate fluir, deja que las cosas pasen, que el tiempo avanza. Pero ellos ponen, no todos, por supuesto, los que tienen miedo al compromiso van como poniendo un límite siempre. Te doy, pero no te doy. Te ilusiono, pero de repente me desaparezco. ¿Por qué? Porque quieren poner paños fríos para no llegar a un punto donde digan, estoy casado con Z. Claro, casado con Z, esa es la palabra. Porque él lo ha dicho, no tenemos sus expresiones así, porque finalmente no puede, Alfredo Benavides, digamos, no puede ocultar que sí siente por ella algo. Que le gusta. Que le gusta. Que le gusta y le gusta mucho. Claro, porque además tiene escenitas de celos con ella, además, ¿no? Tiene una especie de sentido de propiedad con ella, ¿no? Sí. Entonces, claro que le gusta, pero hasta ahí no más, como bien ella se queja. Grabamos miércoles y jueves todas las semanas, pero viernes, ni sábado, ni domingo, ni siquiera una llamada, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué cosa dijo él? O sea, que tú por tu miedo, ¿miedo a qué tienes? Miedo a que ella te deje por alguien más joven, miedo a que ella de acá a dos años te diga chao, te ponga los cachos. ¿Miedo a qué tienes? Tengo miedo de enamorarme. ¡Ay, qué forche! Miedo a enamorarse. Pero es que es real, es real. ¿Por qué un hombre de la edad de Alfredo podría tener miedo a enamorarse? Sí, porque acá queremos entenderla ahorita, de verdad. Y no solo soy yo, es todo el elenco de JB y todo el canal en general. Y no solo, Alfredo, a muchísimos hombres llegan chicas, señoras al consultorio y dicen, pero ¿por qué? O sea, tiene 50 años, ya, ya tiene que tener cierta madurez. ¿Por qué un hombre puede tener a esa edad miedo al compromiso? Que inmaduros que son, ¿no? Como demoran en madurar. Más que las paltas. Pero ¿por qué? Muchos por experiencias previas. Porque, claro, han tenido, no sé cuál es la historia de Alfredo exactamente, pero han tenido de repente 10, 15 años de matrimonio, 20 años de matrimonio. Y generalmente cuando un matrimonio termina es porque los últimos años no han sido muy bonitos. Entonces dicen, a ver, yo ya viví una, dos, tres relaciones donde todo empezó muy bonito, qué regio, pero después se convirtió en una cárcel. Entonces que otra vez me voy a ir a la cárcel, no hay modo. Claro. ¿No? Porque, claro, muchas relaciones realmente se convierten en eso. Por la desconfianza, porque la mujer se convierte en la carcelera del hombre, se convierte en la policía del marido, ¿no? A ver dónde estás, con quién estás, todo lo demás. Y luego justos pagan por pecadores. Exactamente. Pero no todas las relaciones son así. Pero además también los hombres tienen una cosa, yo no sé, de temerle al compromiso, no necesariamente el compromiso de casarse, sino ellos ahora tienen una palabrita que también creo que el gordito, como le gusta, por ejemplo, ir a Barranco Bar con sus amigos, estar rodeado de las bebitas. Los hombres ahora tienen una palabra. Ay, no, como me dijo el de las bebitas, no, señora. Yo estoy tranquilo así. A mí me gusta vivir en paz. Es que cuando prueban, cuando prueban esto tan rico de tener libertad, de poder irse a un bar, de estar con sus amigos, de irse a la pichanga, de, ¿no? De, claro, porque les encanta. Dicen, ah, años que he estado atado, por fin puedo hacer lo que me da la gana. Y llega una mujer que realmente le gusta. Sí, pero también él ha estado, en el caso de él, ha estado años solo, ¿ah? Ah, sí. Claro. O sea, ha estado años. O sea, ya se le hizo. Hace ocho años creo que está solo. Se le hizo costumbre. Claro, se le hace costumbre. Claro. Pero también yo creo que los hombres son bien comodones. Porque creo que dicen eso de que, ay, yo quiero paz. En mi vida quiero paz, tranquilidad. Porque también las mujeres solemos decir eso, que de verdad que a uno le gusta la paz y la tranquilidad no la cambiaría nadie, creo, por nada del mundo. Pero ellos lo tienen de otro sentido. Ellos dicen, yo quiero paz, una relación que me dé paz. ¿Por qué? O sea, quieren una mujer que no les diga nada, que si se van a emborrachar con sus cuates, que los dejen, que no les digan nada. Y que todavía le digamos, pásalo bonito, amor. Pásalo lindo. No, claro, claro. Que nunca llegan a la casa, llegan al día siguiente. Que se olvidan de los compromisos familiares por estar con los amigotes. Por poco esperan que le dejemos la llave debajo de la alfombra, ¿no? Que se vayan de juez. Que no lo escuchemos. Que se vayan con bebitas. Y que la mujer no diga nada. Como típica mujer de jugador, ¿no? Que no diga nada. Claro, ellos quieren una mujer. Eso es lo que entienden por pasa. Y tampoco esa. Una mujer sumisa. Una mujer que acepte todo. Y esa mujer, son pocas las mujeres que soportan absolutamente todo. Las mujeres de hoy, que somos empoderadas, que trabajamos, que nos cuidamos, que tratamos de estar bien, ¿no? Que nos cultivamos, que estudiamos algo más siempre. Porque tenemos que soportar un hombre que venga a la hora que le da la gana, que tome hasta donde no puede más. Que si picoteo por acá o picoteo por allá, bueno, digamos, no importa, paso la página. No, 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 se puede pasar la página, claro, se puede perdonar, sí, pero una vez, dos veces. Pero hay hombres de esos que estamos hablando, no de todos, Patrick, te salvas, ¿ya? Pero esos hombres realmente quieren una mujer que no moleste, que esté ahí para ellos, pero que se ría de sus chistes, que lo acompañe a veces con los amigotes. Puede haber, así como la Jessie Kate, ¿cómo se llama este jugador? Como Pedro Aquino, por ejemplo, que le escriba a la Jessie Kate, que le diga, oye, baja, cacá, dame solo cinco minutos en mi carro, ¿no? Y que luego lleguen a su casa, ¿no? Con el pollo a la brasa, mi amor, sírvenos la comidita, ¿no? Sí. O sea, de verdad, es que sí, pero, pero, por suerte, hay mujeres que jamás soportaríamos ese tipo de cosas. Y de repente, de repente, Cindy es una de ellas. Cindy. Cindy. No, eh. No, estamos hablando de Gabriela. De Gabriela. No, Cindy, bueno, es otra cosa. Cindy Marino, es otro caso. Me equivoqué. No, de repente, Alfredo quiere una relación así hoy en día. Y te voy a decir una cosa, Magali, es respetable. Sí, pues. Es respetable. Pero solo no le hagas caso a un hombre así. No, en realidad es respetable también. También lo que él plantea, poniéndonos un poco más serios. A ver. Si yo no estoy apto o apta para una relación donde voy a ser respetuosa, donde voy a ser fiel, donde me voy a entregar, digamos, voy a dar mucho de mí, mejor no me meto en una relación. Estoy soltera, o Alfredo, soltero y hace de su vida lo que quiere. Hasta es honesto decir, no, mejor no. Ya, pero para esto yo creo que no ilusionas a esa persona. Si tú sientes que no estás preparado para una relación, que le tienes miedo a enamorarte, que tienes miedo de sufrir, que le tienes miedo al compromiso, entonces no ilusionas a una chica y le vas calentando la oreja, le vas haciendo sentir que ella es especial para ti, y luego ya cuando la chica está esperando... Pero ilusionar... Ilusionar entre comillas. Tú hace un rato hablabas de las banderas rojas. Sí. Nosotras las mujeres tenemos ese sexto sentido que nos dice dónde sí, dónde no, quién juega limpio, quién juega sucio. Tenemos que ser muy inocentes para no darnos cuenta de ciertas banderas que te dicen, este hombre no es un hombre como para meterme, zambullirme en una relación. Las mujeres, como tú lo habrás visto en tu consultorio... Perdón, Alfredo. ...que dicen, no, pero seguro que conmigo va a ser diferente. Yo estoy segura que si salimos, conmigo se va a quedar. ¿No? O sea, la mujer que cree que porque es ella, el hombre va a ser diferente. Sí, y puede ser, puede ser que haya excepciones de un hombre que era un picaflor y de repente se enamoró, y tiró, ¿no? Tiró la toalla y dijo, no, acá me quedo. Pero la verdad que el que es picaflor, el que es mujeriego, repetitivo, ¿no? Empedernido, es raro que cambie. Es muy raro que cambie. Aunque a Alfredo de Navides no lo hemos visto, digamos, oficialmente, hace más de bastante tiempo que no lo vemos con alguien. No, igual yo estoy hablando del hombre en general. Ah, perfecto, genérico, genérico. Genérico, genérico, ¿no? Es que yo siempre ejemplifico, no sé por qué. Pero bueno, hoy que estamos hablando de Alfredo, ¿cuál será el motivo? De repente, te voy a decir una cosa, Magali, hay hombres que de repente tienen sus años y tener una relación con una mujer guapa, ¿no? Regia, exuberante como la Gabriela Serpa. También hay hombres que se asustan. Se intimidan. Se intimidan de ese tipo de mujeres porque dicen, ya, y mañana viene uno de 30 con unos musculazos, fitness, ¿no? Recontra exitoso y toda la cosa. Y si de repente empieza a mirar al costado y yo sufro luego, entonces, mejor no, ¿no? Son inseguridades también. Puede ser inseguridad. Porque eso no solo le puede pasar a una mujer, perdón, a un hombre, le puede pasar a una mujer también. Inseguridad y decir, no, mejor con él no, porque mira, de pronto, no quiero sufrir después. Pero en la vida hay que jugársela. Si tú quieres algo, tú quieres a ese hombre, quieres a esa mujer, realmente te parece interesante. Bueno, lo que pase después nadie lo sabe. Exactamente. Hoy hay que vivir el hoy. Así es. Hay que jugársela, ¿no? Hay que jugársela porque después algún día, cuando estés viejito, vas a decir, ¿por qué no lo intenté con esta persona? Claro. Te vas a arrepentir de no haber hecho el intento. Así es. Dije, pudo haber resultado bien, pero ya pudo, ya no, pues. No se viven de locura. Pasaron 30 años. Claro, no, hay que hacerlo en el momento. Bueno, vives, no funcionó, pues no funcionó. Ya viviste esa experiencia, ya te sacaste el clavo. Sí, yo veo mucho esto de no actuar por miedo, pero no solo en el amor, ¿ah? Intentar un nuevo trabajo, ¿no? Intentar pedirle perdón a alguien a quien heriste hace muchísimo tiempo y en el amor sobre todo, ¿no? Da miedo a veces enfrentar. Y yo siempre les digo, si te quedas en el miedo, nunca vas a lograr nada. Tienes que dar un paso adelante, ¿no? Tienes que saber que, bueno, las consecuencias, puede haber todo tipo de consecuencias, pero mientras no experimentes, al final, si te vas a quedar en tu zona de confort, no sé si vas a poder ser feliz, ¿no? Y eso es para, no solamente para el amor, creo que es en todos los campos de la vida. Para todo, para todo. Así es. Así es. Nada de quedarse en la zona de confort. Por supuesto. Gracias, la psicología de Laura Borrini. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magali, muchísimas gracias. Gracias, ya saben, si quieren una cita virtual o presencial. Si tienen algunas inseguridades, trabájenlas. Porque hay que trabajar las inseguridades. Y atiendo presencial y virtual. Tengo muchísimos pacientes en Italia, en España, en Japón, en Estados Unidos. Y muchos porque te ven a ti. ¿Ah, sí? Y de ahí es que luego me llaman y se paran su cita. Me encanta, me encanta eso. Me encanta colaborar porque creo que cuanto más miedo le perdamos a la psicología, al ir a un consultorio a hablar de nuestros pesares, de lo que nos abruma, creo que seremos mejores personas. ¿Sabes cuántas personas llegan al consultorio y me dicen, yo no creo en los psicólogos, pero vengo por las dudas. Y después me dicen, he cambiado mi mentalidad. O sea, realmente me está haciendo bien venir. Aprendamos que un profesional de la psicología o de la psiquiatría no son chamanes. Así es. Son especialistas en eso. Nos hemos preparado, hemos estudiado y creo que se pueden lograr muy buenos resultados. Gracias, Magalí. Además, es unido a tu experiencia de vida, por supuesto que te da un gran criterio. Gracias. Muchísimas gracias, Laurita Borlini. Gracias, Magalí. Siempre es un placer conversar contigo. Ahora sí, nos vamos a un corte, regresamos. Muy bien, espero hayan pasado un buen rato con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Bye.